¡Seguícuna monta espa, cuías que adiósá, en jacta mi maniasá, cuícá un feití. ¡Seguícuna monta espa, cuías que adiósá, en jacta mi maniasá, cuícá un feití. ¡Seguícuna monta espa, cuías que adiósá, en jacta mi maniasá, cuícá un feití. ¡Seguícuna monta espa, cuícá un feití. ¡Senos connecting con jacta, cuícá un feití. ¡Seguícuna monta espa, cuícá un feití, en jacta mi maniasá, cuícá un feití. Amasaki wangichu, cuyas kadiuza, un janta puxa wangiyu kakau saipi Amasaki wangichu, cuyas kadiuza, un janta puxa wangiyu kakau saipi Sagi kuna kapiti, amasaki ndi, nalaikuna kapiti, amasaki ndi Sagi kuna kapiti, amasaki ndi, nalaikuna kapiti, amasaki ndi Sagi kuna kasi kukaku saipi